Ustedes saben que una de las cuestiones que más se ha criticado en los últimos tiempos es el endeudamiento público que tiene la República Dominicana y que este gobierno ha ido aumentando vertiginosamente. Miren lo que sale aquí, frequecito. Por ejemplo, diputados envían, eso es a par de días, del gobierno retirar la reforma fiscal. Diputados envían al Senado préstamo del Poder Ejecutivo por más de 37 mil millones de pesos. Mirenlo ahí. O sea, no se detiene el endeudamiento. Y ya, mírenlo ahí, 37 mil millones de pesos. Cuando todos hemos estado preocupados porque ese endeudamiento va a llegar un momento si no se detiene y se buscan medidas y se buscan soluciones, reales soluciones, porque después aquí va a haber una situación incontrolable como lo ha ocurrido en otros países que ha llegado un momento que no se puede más y que el endeudamiento es insostenible. Y después hay que llegar a acuerdos realmente onerosos que recaen sobre la costilla del pueblo llano, que es el que paga siempre la cuava. Después se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo impone condiciones draconianas. que después va a llegar un momento que no hay forma de que de son penas de hundirse esto, de que de retirar reformas. Llega un momento que se la imponen a uno a sangre y fuego, porque esos organismos y esos países cuando quieran cobrarse su dinero, que ya el país no tenga crédito porque ya superó el límite de endeudamiento. No imponen una reforma que no hay forma de deshacerse de ella. Entonces ahí viene todo caro pero en forma terrible, en forma de sufrimiento para el pueblo. Esto se ha hablado, aquí se ha sido irresponsable en eso, aquí no se, aquí ha habido una fiesta que la clase política que ha gobernado este país y sigue gobernando, se cree que es una fiesta que no tiene término. Como decía un periódico esta mañana, la clase política ha tomado préstamo en bonos que se van a pagar en el 2060 y decía ese periódico, una actitud irresponsable, coger ahora, coger ahora y disfrutar esos préstamos y que la nueva generación que nos va a sustituir a nosotros sean los que cargan con esa vaina y sean ellos los que tengan que pagar, algo que ellos no están disfrutando. Y decía el periódico, muy acertadamente, en el 2060 una gente que nazca ahora va a tener 36 años, que ese señor no ha disfrutado esos préstamos que hay que pagarlo en el 2060 y esa persona no va, y va a tener que caigar con eso. Porque oigan, como dicen los americanos, no haremos eso gratis, eso va a haber que pagarlo, truene, llove, venté y en cualquier momento, eso no hay escapatoria, nos escapamos ahora de esto, pero va a llegar un momento que no nos vamos a escapar. Entonces, seguimos con la fiesta. Seguimos con la fiesta. Ustedes verán que en algún momento eso tendrá consecuencias.